¿Qué creías que toda la vida te iba a estar aguantando? ¿Qué creías que ya decidida te mandara el diablo? Pero sigues llegando borracho y hasta sin el gasto A mis hijos no vas asustando que oyen que me insultan y me dan malos trato Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta Anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas Que Diosito perdone mi ofensa si es que llega a pecado Todo lo hago por una defensa de lo más sagrado Antes muerta que ver a mis hijos llevar tus ejemplos Y en las manos de ese crucifijo dejo los papeles de mi casamiento Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas están en la puerta Anda vete a donde tú quieras porque esta es mi casa y ahora la respetas Te equivocas, a mi casa ya no entras y ya tus maletas